Y con Steven y los Reyes ¡Del sabor! ¡Huepa, huepa! ¡Hue, hue, hue, hue! Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Y no puedo olvidarte y mi ausencia te quiere ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si me llevo esta sangre En tus sueños me llamas ¡Rica cuña pa' gozar! ¡Huepa! Todo lo hemos intentado Y con otros amores no pudimos triunfar Contamos, comencemos de nuevo Por favor no recuerdes lo que nos hizo mal ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si te quiero y me quieres Y no puedo olvidarte Si mi ausencia te quiere ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre Y entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón a dónde vamos? Si no hemos podido vivir separados ¡Rica cumbia pa' gozar! ¡Cabereo! ¡Cabereo! ¡Y un saludo para ti! ¡Casto! 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 ¡Rosa! ¡Wilson-Noí! ¡Rica cumbia! ¡Rica cumbia! ¡Baila, vicio rojas! ¡Hasta tenía solucatán! ¡Y le tiramos corazón a dónde vamos! Si no hemos podido vivir separados ¿A qué le tiramos corazón si no me amas? Si te quedo en la sangre, entre sueños me llamas